Tú te imaginas que esta toalla se me cae en el medio de la tirila. Me da esta que te he hecho. No se me cae. Hola, 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 hola. Mi nombre es Karlenis. Si eres muy nuevo por aquí, te doy la bienvenida a mi canal. No olvides suscribirte y darme like. El día de hoy les traigo un Arréglate Conmigo. Hoy asistiré a Enseñar a Soñar Take New York de Paloma de la Cruz. Así que estoy emocionadísima. No puedo de la emoción. Así que acompáñenme. Ya me puse esto porque la toalla iba en peligro de extensión. Así que vamos a maquillarlo. Eh, nada. Vamos a comenzar con el protector solar. Me siento la cara así como... Si me unte demasiado. Como proteger. Esta bandita me va a funcionar. Se lo siento que me cubre como mucho y siento que me dura mucho tiempo. Voy a utilizar este Prime Chiquitico que quiero gastar de Too Faced. Normalmente lo utilizo, ¿sabes? Ya lo estaco. En esta área. Estoy usando este. Subí un video en Instagram por si no me sigues. Aquí te voy a dejar el usuario. Para que me sigas. Donde estoy. Que deje un video en IGTV. Probando unos cuantos productos nuevos que tengo. Y esto no quiero salvo. El día... Ese día lo creo que me cubrió súper bien. Ahora voy a colocar la base. Que es de L'Oreal. Y ese día que lo probé me encantó. Ustedes sabrán que encantarme. Como me sentí la piel y todo. Me encantó. No me gustan las bases como muy pesadas. Que uno sienta que tiene 20 libras de maquillaje. Aunque lo tenga. Las orejas no pueden solucionar el co... El cojoste. Ustedes verán. O sea... Estoy utilizando... Ni sé por dónde mostrarle. El... Iluminador. El... Face Power. New York Color. Y me voy a poner... Un concealer aquí medio... Medio. Y hasta la lámpara está dando problemas. Y vamos con las... Cejas. Donde está el cosita. El amor de mi vida. La puntilla siempre le queda como... Como exceso. O sea... Yo utilizo esa puntica. Para medio... Poner todo ese producto ahí. Ustedes saben que tengo... Micro... Es un poquito fácil. Yo sé que... Para muchas es... Una tortura. Pero... Con el micro bling... Fue mi salvación. Les voy a hacer un videíto... Sobre... Sobre todo mi proceso. Y ya quedaron mis cejas. Yo voy a ver... Si voy a avanzar. Porque si yo no avanzo... No llego hoy. ¡No llego! So me voy a poner un poquito de... De este colorcito como base. A mí me encanta. Me sorprendió realmente. La pigmentación que tiene este... Esta paleta. Porque es súper económica. Súper económica. Yo la compré en Walmart. Pero la pigmentación es como... Pero... Yo compré esto. Y quiero probarlo un poco. Esto es de... Milani. Voy a ponerme este... Como... Color ladrillo. Miren señores. Yo quedé sorprendida con esa pigmentación. Pero ven más o menos la pigmentación. Lo que costó fue... 12 dólares o 15 dólares. La paleta con 35 colores. Dicen ellos. No lo voy a contar. So... Me imagino que sí está en 35. Para hacer como... Si fuera un... Un ahumado. De los ojos. En este color. Y... Me estoy haciendo... El contorno de la... Nariz. Me voy a poner... Mi... Mate Finish. De... Milano. Bueno. Casi fue bañándome. Ay, coño. No sé dónde está el hoyito. Me sentí que me eché toda la prea ahí. Esto me encanta. Este Pitsi. Y es como si fuera... Un iluminador. Pero... Como lo me es brillar... Le voy a poner mi super, super, super highlight. Este es de Luna by Luna. Y esto es el final de los muñequitos. Mira la ojera ahí como está. Yo voy a parecer que... Unicornio. Para el labio. La parte superior del labio. Yo utilizo este. Me llegó en una cajita de... Pitsi. Es... Tries... Kiel... Con francés o alemán o no sé. Entonces yo hago esto como si fuera un delineador. Pero es super ancho. Eso me lo pongo como si fuera un pintalabio. Eso cuando me pongo el pintalabio arriba. Me queda esa ligerita línea. Del finish. Déjame ver donde está el hoyito. Sí, pero casi. Casi en mi baño. Para que no se quite y se quede así de por vida. No se quite y se quede así de por vida. Primera vez que lo uso. Ahora siento que va a ser too much. Pero nunca es too much para Carlini. Ok, vamos viendo el pelo. El pelo, mis amores. Y compré mi esto. ¡Suscríbete al canal! ay me ma Vamos a hacer como que aquí no pasó Yo tengo problemas con los hoyos Porque yo le pongo el dedo ahí Como que Él coge para donde él quiere Y ya ese pelo Va cogiendo otro Güey Voy a dividir en la So Vamos a ver Me voy agarrando esto así Aquí tengo mi Ultra mega Mágica Curb head Que solo he usado Cómo lo ves Ni sé cómo se puede Déjenme hablarle un poco de ella Me encanta es porque Ella da vuelta sola Lo único que yo hago es No me recuerdo por qué lado es Pero uno pone como el pelo en el medio Y se lo tiene que darle Yo tengo Vale Eso ya Eso es todo Seguimos con el siguiente Me van a decir Que no es el final De los muñequitos Es el final De los muñequitos No me va a decir Que no me va a decir No me va a decir a ver este Música 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 Música